Por el monte, monte, monte La brisa, la brisa, brota como el agua La brisa, la brisa, brota como el agua La brisa, la brisa, lo cumple de su cabeza Con los patroquita loros, surgido desde el planeta Viva Triana, iban los trianeros, los de Triana Viva los de Triana, iban los de Triana Viva Aplausos 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 Aplausos